El Reglamento Agrario de 1815 Primero es un documento Que está en el Museo Histórico Nacional Que lo puede ver cualquiera Lo puede leer en su versión original Que fue conocido en su versión íntegra Muy tarde en el Uruguay Uno cree que la resolución de Artigas en 1815 Fue públicamente conocida, reconocida y valorada en su tiempo Y no fue así El reglamento fue publicado íntegro, completo Recién hacia la década de 1880 Recién allí fue íntegramente conocido Y entre la vida de Artigas en la revolución Y su muerte en 1850 Y 30 años posteriores Fue algo desconocido, desdeñado Minimizado en su proyección, en su importancia Es decir, de alguna forma la historiografía uruguaya Redescubrió primero el documento Lo puso en su contexto Le hizo una valoración Y luego las sucesivas generaciones Tanto de historiadores como de la política Porque esto es una cosa muy política Le fueron dando al reglamento una carga Y un significado que tenía Y a veces que no tenía Pero eso es lo que solemos hacer con el pasado Lo reconstruimos Tratamos de seguir su huella Lo exageramos, lo estilizamos Lo hacemos portador de valores Y el reglamento, por eso mismo Es un documento político Que contiene aspectos sociales Económicos, productivos Una visión bastante bien integral De lo que es un proceso de transformación Vinculado fundamentalmente a los lugares Ahí está el proceso de distribución de tierra En los sectores más vulnerables La cartera de tierra sale de los sectores más pudientes Para ser distribuidos a los sectores más vulnerables Ahí está el enfoque de igualdad Entre hombres y mujeres A través de las viudas pobres Ahí está también Las obligaciones que asumen Los beneficiarios de este proceso Y las obligaciones que asumen Para con el gobierno artiguista Pero las obligaciones que asumen Para con la sociedad En el propio reglamento de tierra Está el enfoque de que la tierra es un bien social Que está destinado a las mejores condiciones de vida De la población en su conjunto Y que los usufructuarios tienen que trabajar Para su felicidad individual Pero también para propender a la felicidad de la provincia Trasciende totalmente el enfoque individual Sino que está pensado con un enfoque De lo colectivo como eje fundamental De transformación de la sociedad El reglamento agrario es dos cosas a la vez Por lo menos Uno es una reforma económica Propia de la revolución Pero también una apuesta a la política de la revolución Como una forma de mantener O hacer que la revolución sobreviva Cuando Artigas propone distribuir la tierra Lo hace con un criterio Tanto económico Productivista Vinculado al incremento de la producción Como político Esto es Usa la tierra Como hacían todas las revoluciones de la época Como un instrumento Para premiar y castigar Premiar a quienes están en la revolución Están con la revolución Y castigar a los que llamaban En el propio texto del reglamento Los malos europeos y peores americanos Que eran aquellos que formaban parte del bando Digamos Contra revolucionario Una pieza documental y política Como el reglamento agrario De 1815 Estaba más pensada Para radicar a la gente En el territorio A través del trabajo Incluso más del trabajo Que de la propiedad Aunque la propiedad estaba allí sobre la mesa Pero la noción era diferente Del trabajo Por eso a cada donatario De tierra Se le da Según dice el reglamento Después esto no se pudo cumplir Porque la guerra siguió ¿Verdad? Se le da un rancho Dos corrales Y ciertas obligaciones de trabajo Y a quienes trabajen Se les dan Ciertas obligaciones de registro Es decir Hay una idea de Radicar a las familias En el territorio Para la producción Además O sea Para incrementar La producción Que era uno de los grandes Problemas Antigas Sí se va a preocupar Por la seguridad Por el orden De la campaña Pero a eso Va a agregarle Una Preocupación Prioritaria Por el pobre De ahí Que en el reglamento En artículo Sexto En numeral sexto Se Determine Esa famosa frase Que conocemos Pero que Tiene Enormes Consecuencias De que los más infelices En el lenguaje De la época Quería decir Los más pobres Que los más infelices Sean los más privilegiados Y de acuerdo a eso De acuerdo a ese criterio A ese principio Es que Se van a repartir Las tierras Que se expropien Sin previa Indemnización En el reglamento Después En el artículo Séptimo Se habla También De las De las Viudas De las De las Viudas pobres De O sea Hay un criterio Eminentemente Social No se Desconoce Lo económico Lo financiero Se tiene Muy en cuenta Hay muchas medidas Dentro del Reglamento Para el desarrollo De la ganadería Los beneficiarios Del reglamento De tierra Fueron Los sectores Que acompañaron La revolución Los que pelearon Por tener condiciones De justicia Los que pelearon Con Artigas Y con El gobierno Artiguista Digamos Con A favor del gobierno Artiguista Por construir Una sociedad Más justa Eso también Muchas veces Se ve reflejado En el día de hoy Con el rol Que les ocupa Las organizaciones Sociales En este proceso El eje del reglamento Es El interés social El interés social De la propiedad Hay algunas cosas Que quedan Como después Del cernidor ¿Verdad? Que es esto De La tierra Para trabajarla La tierra Para vivir en ella La tierra Y la propiedad Como algo Que debe tener Una función social ¿Sí? Vinculada además A la producción Y a la productividad Este no es Un reglamento El reglamento De 1815 Meramente Dedicado a repartir No A distribuir No Está pensando en Después no le dio el tiempo En la producción Y en el afincamiento De la gente En el territorio Hay muchas similitudes Este Con la época actual ¿No? Donde existen un conjunto De organizaciones sociales Que reivindican La producción familiar Desde un espacio De Desde la generación De políticas públicas Del acceso a la tierra Del acceso a los servicios Del acceso a la educación Este Y bueno También eso Muchas veces Nos hace sentir Como Como latinoamericanos Digamos Este El enfoque De que La construcción De nuestra sociedad actual Y de nuestras luchas Y del proceso histórico También está Tiene antecedentes históricos De muchos años En el caso nuestro Está bien reflejado En un documento De hace 200 años Pero en realidad Es una construcción Que Latinoamérica También ha llevado adelante Digamos Que nuestras raíces Ideológicas En lo que tiene que ver Con la producción familiar La distribución de riqueza El acceso a la tierra La visión de la tierra Como un recurso estratégico Y como un bien social Para el beneficio De toda la sociedad También están reflejados En las luchas históricas De De nuestros pueblos Y que hoy están Este Reflejados en algunas instituciones Que llevan adelante Una política pública Pero sobre todo Este Capaz que tienen que estar Muy presente Las organizaciones sociales Que son las que mueven También Este Las que mueven Y las que dan condiciones Para que Para que estas políticas Públicas Se escriban Se desarrollen Y se lleven adelante Con mejor resultado El reglamento Asocia Y esto me parece Que es muy interesante En función De lo que Tú Preguntabas Que asocia La propiedad Al trabajo No 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 reconoce Una propiedad Que no se trabaje Y Allí es Tanto es así Que El reglamento Que es tan generoso En repartirla Esta tierra Que estaba en general En manos de los terratenientes También va A poner como exigencia Para quienes la reciban Que la trabajen Estaba planteado En el propio reglamento La función social De la tierra En el entendido De que Permite El acceso A los sectores Más vulnerables Para el uso Y disfrute De esa tierra Pero no No así Para la propiedad De la misma O sea En realidad El reglamento Planteaba La distribución Para que las familias Pudiesen desarrollar Su proyecto de vida Y productivo Haciendo uso De los recursos Que son de toda la sociedad Y generando Su proceso De ingresos De construcción De riqueza Pero sin tener La propiedad De la tierra Ese mismo espíritu Está reflejado En la ley De colonización Del instituto De colonización De 1948 Que entrega Hoy La tierra A los productores Familiares De asalarias Rurales Exclusivamente En arrendamiento De la tierra 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 Gracias por ver el video.